¡Suscríbete! 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 ¡No puedo! ¡Tengo nada! ¡No me enganches! ¡Por favor! ¡No es amor! ¡Lo que tú sientes! ¡Se llama obsesión! ¡Una ilusión! ¡Y en tu pensamiento! ¡Que te haces hermosa! ¡Así funciona el corazón! ¡A ver si me ha ayudado! ¡Ya no tengo mío! ¡Suscríbete! ¡No tienes amarte! ¡Parece en la pensación! ¡Suscríbete! ¡Y esas piezas es el tono! ¡Y yo no era mi loco! ¡Y de las que le llamó! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!